Y dije, bueno, me lo voy a probar. A ver si no se rompe antes que yo lo pago. Pero, Toñita, para que veas que sí me lo quedo, me lo voy a probar. Me lo voy a estrenar. Digo, ¿ya, May? Ok, vamos a iniciar. Estamos a 11. ¡Ay, un saludo a mi hermana, a mi hermana de Vita! 15 años de soportar a su marido. ¡Bravo! Adéngate, amo. ¡Hola, tío! ¡Tres veces! ¡Sube brazo! ¡Eh! ¡Vos de cadera! ¡Vos de cadera! ¡Lasas un escalenamiento! ¡Eh! ¡No! ¡Donde vas! ¡Donde vas! ¡Lasas atras! ¡Abra izquierdas! ¡Vos atrás! ¡Abra izquierda! ¡Abra izquierda! ¡Abra izquierda! ¡El piso! ¡Abra izquierda! ¡Pete! y y y y y y y y y No me pierdas sin más, ya está listo de la vida Ya se ha lanzado de todo el camino No me parecía ya los que se han pasado Cada uno se me hace igual que vaya Pero creo que no se volviera por mi amor Vamos a ver, aquí Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!